Con el propósito de seguir creciendo y formar una buena plantilla para afrontar la liga 2022-2023, el Club Deportivo Manilva Fútbol Sala lanza una nueva campaña de captación de jugadores. La convocatoria está destinada a la categoría senior y las fechas a tener en cuenta son los próximos días 22 y 24 de agosto. Los interesados en sumarse al nuevo proyecto de este histórico club han de presentarse en las instalaciones del pabellón Las Viñas a las 8. Según la entidad deportiva manilveña, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera realizar las pruebas con los técnicos del Manilva Fútbol Sala. Pueden obtener más información llamando a los teléfonos 609 13 36 99 y 627 68 47 96. Desde el Club Local y el Héroe de Deportes Municipal, dirigida por Rogelio Pascual, se anima a los deportistas a realizar estas pruebas.